Fíjate que Dios nos ha regalado a nosotros, los seres humanos, lo que la Biblia llama el dominio propio. Esto significa que yo decido cómo yo voy a actuar. Yo tengo la última palabra y pudiera estar mal todo, me podrán correr del trabajo y la comida sale mal y puedo enfermarme, pero a final de cuentas yo puedo decidir cómo yo quiero actuar, cómo yo quiero pensar, cómo yo quiero vivir. Y ni el gobierno, ni el trabajo, ni la salud puede arrebatarme la libertad que yo tengo de decidir cómo yo voy a vivir, cómo yo voy a pensar, cómo yo voy a ser. Es un regalo que Dios nos ha dado.